...pasa madera, una forestal, para dirigir piedras, casitas y cuevas y qué sé yo, y con eso compensar el año que ha hecho en otros contextos. Y una medida obligatoria, dirigió a Penta Cita y se agradece que ha sido Penta Cita en otro tema. Y uno podría decir, bueno, pero es que... hay razones para hacer eso, claro. Todos tenemos que hacer las cosas. Que bueno que se hagan. ¿Recuerdan que hay más que no? ¿Dónde es Santiago? El Cerro Blanco. Cerro Blanco, efectivamente. Cerro Blanco, aquí era, ¿qué está allá? Al izquierdo de ustedes, claro. Y el resto son, aparte, un diorama de Cerro Aistún, espectacular diorama, en el Cerro Blanco, la estación Cerro Blanco. Y la estación Cerro Blanco, y esto constituye, fíjate, por ejemplo, en el plano de Chile. Este es un lugar donde llegó Pedro de Olivia, y aquí lo agasajan y les explican por qué tienen que irse a otro lado, y con ellos conversan el tema de Santiago, y no hay. Exclusión de Chile es el elemento. Y eso es una empresa que es una empresa Metro. Estas empresas que al elemento, uno puede decir, bueno, pero es que tienen una responsabilidad, una responsabilidad empresarial, hay un elemento, pues sin embargo encontramos que en nuestra sociedad hay otras personas que no tienen, en forma evidente, esos nexos a obligaciones. Como por ejemplo, el diario Luchia Multicia recoge que jóvenes y alemanas encontraron piquísima roca para que todos los indígenas. Las rocas son todas antiguas, o sea, el elemento es que son al uso ritual, y piedra ceremonial. Y ellos asesoraron, preguntaron a nosotros, el Museo Fox, hicimos un trabajo de... Bueno, la estrella ya publicaba noticias en el local, después la intervención se volvó y hizo algo más largo, digamos que esto preguntó más gente. Entonces vemos que en el vocabulario, en la forma en que el periodista presenta noticias, es muy distinto a decir que en un tema pidió algo muy bueno, o sea, que es lo que... Tenemos miles de ejemplos en Chile Central, pero en ese momento, en función del interés que es un grupo social específico, el periodista se hace y lo plantea como lo planteó. Esto no es excepcional, tenemos la ventaja que la de Diego Tercera nos publicó una cierta oportunidad en una página completa, nos dedicó un día domingo, dieron la cuarta con su típica forma de expresarse, broquita, descubrí la justa lógica piedra, esto era lo que un niño encontró en mi casita e hicimos todo un evento con eso, digamos, se trasló a un museo, y fue la apertura radial, de prensa, etc. Entonces, esto voy a decir comillas grandes, ¿por qué? Porque hay gente interesada en esto. Esto que está en insípido, una piedra con un hoyo, o sea, o ni siquiera te enteras, o sea, ni siquiera te atravesa, una casa superficial, a mucha gente la convoca. Entonces, otras personas voluntarios, gente del blog, de la conservación, que hizo un catástrofe, en el programa del Instituto Arqueológico, que hizo una excavación, que se planteó aquí hace dos años, y se planteó que... Aquí justamente se dio a conocer en esta jornada, la excavación de naturales, recuerdo. En la Universidad Católica del Paraíso, mostrando cómo el sitio se fue intervenido con la excavación arqueológica, y cómo se han generado varias rutas de intervención, o sea, cómo nos estábamos apropiando nosotros en el día de hoy, de ese lugar. Para decir, yo lleno, piso la tierra, lleno, toco la carpeta así, también tengo instancia, voy por un determinado camino, está pensado para que puedan pasar por ahí, si hay de ruedas incluso. O sea, si hay de ruedas, entran al bosque, recorran en el bosque, en el sitio con las fracciones rocosas, o sea, está muy bien pensado. Un colorcito moderno. Y aquí está el personal que está sacando fotos, en arriba y acá, son, no recuerdo mi apellido, son los dueños de un lugar que está al lado de alto terrestre del Parque Nacional. Y en el terreno privado, ellos tienen que ir a casita. Y ellos no cobran la entrada, hay que ir a la zona que sí cobra. Y ellos tienen, de acceso público, un sitio arqueológico, para que la gente lo visite, la gente va a ver si está el sitio arqueológico. ¿De dónde está? ¿En Vilcay? ¿Alto de Vilcay? ¿Acá? ¿En Vilches? Vilches, ¿Alto Vilches? ¿Alto Vilches, justamente? Ahí está, en Vilches. Y esta familia, tienen que asumir con las basuras, con todo lo que tiene que ver. Y vienen aquí a Viña, a pedirnos apoyo para hacer proyectos, porque les llamó atención, a los grupos de casita, y a los que hacían, qué sé yo. Y bueno, también hay un presidente, un maquillaje de museología, lo asesoró, y hicieron estos letreros, y están inscritos en China y en Argentino, porque resulta que creen estas casitas, lo decimos en Chile, pero en Argentina le dicen morteros comunitarios. Entonces, cada comunidad, cada país, empieza a asociarlo con sus propias tecnologías. Positos en México, cúpulas en Perú, en Bolivia, o Cajarate en Salvador, en otros lugares, y así. Y en la actualidad, esto es el Museo Fon, algo tan insisto, tan insisto, tan aire, como la fea esta cita, con poca gente, cuando hacemos charla en el museo, gente en el fronte del museo, en la fea esta cita, que es la que está aquí, hemos dicho, presiones reales aumentadas, elementos de video, y también se expuso hace algunos años, también, la película Marimari. Marimari es una película, en cortometraje, de Tom Munchon, de Cuadro a Cuadro, que hizo un grupo de jóvenes, que ganó un fondo audiovisual, y narra, tiene una generosidad, teniendo ya ganado el concurso, teniendo ya ganado, teniendo ya la clara, digamos, cambia el guión, y cuentan un poco la historia del público de la cita, ellos toman esa generosidad. Esa experiencia, también fue presentada en las jornadas, en su patrimonio, en la diván, muy bien evaluada, etc. Hay elementos que permiten darle otro interés, otra votación, respecto a esta cita, que tiene que ver con el concepto de enclaves. Porque ese enclave puede ser un nodo, como en este caso es un museofón. Si yo quiero un museofón, o el día de mañana, una vez al año, está jornada. Aquí me relaciono con personas que, como yo ya tengo interés, o ahí en un museofón, puedo ver cosas que quiero ver, y que hay gente que quiere cosas parecidas, y empezamos a interactuar, y a generar redes, y a trabajar, conceptualmente, del tema que estamos abordando. Esto es en el espacio urbano, la exposición de maquetas, dicen las maquetas, las trampondones, y esto, ustedes lo pueden ver, casi como paseo, cosas agradables, voy al museo, voy al mall, sí, sí. Lamentablemente, lo que a nosotros nos llega no es eso, nos llega generalmente, retamos por destrucción de la cita. La gente encuentra, que están destruyendo de la cita, porque es mejor no que nadie indica en el grupo que se llama una cita. Porque la gente no sabe que la gente te enseña, y alguien se mete en esto, alguien buclea, y no encuentra nosotros, y nos manda un correo en el SOS, para que asocieremos la distancia al que tiene este problema. Esto es un papu, entonces se rescató, se salvó. La cultura papu tiene una intervención, porque hablábamos que las clases de este tenían distintos usos desde hace tiempo. Por eso es la, no quiero necesitarles eso, porque ya está explicado en los guiones, en los prendones. Pero, la idea es que, a lo largo de mil años, han tenido distintos usos. Todos los grupos que han probado el territorio no han ocupado. Por lo tanto, para todo es parte de sus ancestros, parte de su legado. ¿Por qué es importante para ellos llamar su legado? Porque eso lo relaciona, lo hace sentir nueva tierra, nueva tierra, la tierra territoria. Porque desde un principio, la primera funcionalidad que hicieron fue esa. Ser marcador, ser elemento identitario respecto al territorio. Cuando nosotros hablamos de patria, el concepto occidental, patria es lo que está enterrado a los padres, la tierra está enterrado a los padres. En otras culturas, pasa lo mismo. Y en este caso, está asociadamente al ambiente todo el platicismo. Para decir, el concepto de patria, la antropología, tiene una creación parecida a esto. Y la gente, en el caso de la cultura de Papudo, en un determinado momento, hace dos mil años, generan un cambio y empiezan a generar canales entre las tacitas. ¿Y por qué se generan que eran canales? Porque ellos tenían que... Ah, ahí está. Canales, está en una manera. Canales para reflejar la identificación social que tenía el mundo real, legitimarla en esta cita en el serenio especial. Esto es lo mismo, en el sector de las cruces, pasó lo mismo. Hay eventos antiguos y eventos modernos pueden poner arriba del árbol como está arriba de la cita y controlarlo y como se puede construir una inmobiliaria. Eso es muy corriente. Y con esto quiero concluir qué importancia tendría que ver la cita porque al final estos antiguos no podrían ser algo más relevante. En el año 2012, un grupo de arqueólogos en Jordania descubren lo que ven en esta imagen que sería quizás la... o sea, no quizás, es la estructura arquitectónica más antigua que existe, que conocemos, 12 mil años. ¿Y por qué es la más antigua? O sea, ¿qué sentido tiene esta estructura que es más circular? Lo que establecen los que se plantean los arqueólogos es que, porque están elugurando, digamos, es que es un lugar de acopio de semillas porque habían elementos de molienda, lo que nosotros llamamos tacita, en la parte superior de la estructura. Y era de piedra, suponemos, porque de ese modo, cuando acopiaban semillas evitaban que las ratas o elementos o animales o insectos atacasen a semilla. Y es importante en esta época entender cómo surge esta actitud, ya no ser hombre que va al grupo humano que va y muere en la tacita de la semilla, por hacer analogía con chile, digamos, sino que empieza a acumular la semilla en otro lado y en otro lado la muere. ¿Y por qué es crucial eso? Porque esto genera la sedentarización. Y en el colegio nos enseñan que lo que se interesa es la agricultura y eso es falso, porque la sedentarización es miles de años previo de la agricultura. La agricultura es un solo itinerante en su primer inicio, eso se sabe, no hay duda. Y esta nueva luz, que es lo que podemos decir a las casitas allá en Jordania, le explica a la gente del arqueólogo que esto es la sedentarización. Y cuando se sienten aquí los grupos humanos, ¿qué pasa? Un grupo tiene que ir a buscar la semilla, a trabajar la semilla, a molerla. Un grupo tiene que defenderla, porque al parecer lo que produce este cambio de actitud es la dirección y la competencia con los grupos humanos. Y alguien tiene que organizar esto, decir cuándo recorrer, dónde ir a buscar la semilla, dónde ir a buscarla y generar un poder político. Por lo tanto, la tirada europea, los diferencias entre el guerrero y el agricultor, la cata cesarotal, que eran los que interpretaban la naturaleza, los que ejercían el cuerpo político, al asentarse en su lugar, empieza a generar la división del trabajo y genera estas cartas. Por lo tanto, para nosotros esto es importante. Creemos que es importante y lo llamamos a las piernas casitas. Eso es lo que quería plantear. Y por último, dejando invitados para este sábado 29 de agosto a en la rotonda concón haríamos una excursión a las piernas que están en el sector de la rotonda de la rotonda de concón vamos al puro deportivo del RPC, la restauración de la concarro se llamaba. Y vamos a entrar en las piernas de esta cita. Eso es lo que quería plantear. Estas fotos son 15 o 120 y por eso viajé del pasado. porque la idea es plantearse cuando vemos estos elementos qué pasó ahí y qué hicieron ahí y por qué nosotros tenemos una responsabilidad con esos elementos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar pie a las preguntas que me imagino que hay varias. Buenas tardes, María José, Jardín Botánico Nacional. Me gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros si creemos que estamos observando una piedra tacita. Pregunto esto porque en el jardín nosotros creemos que tenemos una. Entonces, me gustaría saber qué es lo que podemos hacer. Efectivamente, el jardín botánico en realidad tiene dos porque hay una que es artificial. El señor Baburiza hizo, como él sabía de qué importancia hizo una espera de las tacitas de cemento y alguien pensó que el papacetero y el punto planta ahí, pero están, están, están en cemento. Pero además, hace algunos años tuve una oportunidad de con la comunidad Mapuche-Bulliche, no, la comunidad Mapuche que tenía una ruta en el jardín botánico a hablar sobre esto. Y había una narración que está en su video, una entrevista en YouTube de esto. Busquen, mirar la cita en el jardín botánico y la van a encontrar. ¿iales? a ver el carácter. Un minuto la cita pasé p�� a a